Ahí está, ahí te va a dar perfectamente. Con la mano, el tacto y su piel, explora lo invisible y hará una imagen. David es ciego y también es fotógrafo. La fotografía cambió en mí, me hizo ver al mundo diferente. Hace 18 años perdió la vista a causa del glaucoma diabético. Desde hace una década aprendió a tomar fotografías a través de sus sentidos. Nunca me imaginé que con el simple rayo de luz y un orificio y con una pedaza de papel que trae una emulsión, llegue a captar la imagen y revelarla. Estudia en la Escuela de Fotografía para Ciegos en la Ciudad de México, donde Jesús es el profesor. Tenemos una luz extraordinaria. Explica cómo enseña a las personas que han perdido la vista a tomar fotos. Hacemos ejercicios para que ellos desarrollen mucho más los sentidos de lo que ya los tienen desarrollados. Utilizan una cámara estenoteica o caja oscura. Por medio del oído detectan a qué distancia está si van a retratar a una persona. Le piden que hable y ellos por medio del oído calculan a qué distancia está. En un universo oscuro, ellos piensan en colores, olores y sabores para imaginar el mundo. La foto te avisa en qué momento tienes que soltar el disparo para que... Los alumnos imprimen sus fotos barnizando papel acuarela y montan un acetato que se imprime con los rayos del sol. Está quedando excelente. Así, ellos demuestran que no hay barreras ni físicas ni mentales para transformar lo invisible en una fotografía. En México, Isausorio, Noticias Telemundo.